31 familias recibieron recientemente de las manos de las autoridades del instituto nicaragüense de la vivienda urbana y rural imbur su certificado de subsidio del 2.5 por ciento de la tasa de interés que les permite obtener su vivienda en el reparto praderas de cofradías en el primero le damos gracias a dios por permitirme estar esta tarde acá celebrando la entrega del certificado de subsidio de la tasa de interés que obtuvimos nuestro gobierno donde nos reindica los los derechos a todo el pueblo nicaragüense tanto mujeres como varones bueno para nosotros como familia nicaragüense es muy importante el subsidio que ha otorgado verdad del imbur bueno ayuda económicamente a subsanar los gastos de las viviendas que actualmente tenemos gracias a dios y al imbur al gobierno y a todas las personas que han hecho posible esto podemos hoy en día tener nuestra vivienda digna esta es la tercera entrega protagonistas del reparto praderas de cofradías y con estos certificados el buen gobierno del frente sandinista continúa apoyando a las familias para que puedan aplicar a un crédito hipotecario facilitándoles el subsidio en dependencia del monto del préstamo desde neindirí les informó verónica salazar